Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap hoy, por un minutito, otro minutito y otro minutito, vamos a hacer diferentes ejercicios que te van a ayudar a mantener ese bombón lindo. Dale, vamos a hacerlo. Y por un minuto, busca dónde aguantarte, no necesariamente tiene que ser una silla, puede ser la pared, puede ser lo que tú tengas, ¿ok? Así que comenzamos por un minuto. Míralo. Bueno, flexiona un poquito y llevo uno y dos y tres. Oye, mira qué lindo. Y cuatro y cinco y seis y siete y ocho. Voy a cambiar. Recuerde que es un minuto, pero quiero demostrar que usted lo mismo que hace en un lado, lo va a hacer en el otro, ¿ok? Voy aquí, lo llevo y uno y dos y tres y cuatro y cinco y seis. Y siete y ocho. Y mire, ahí ya se fue el minutito. Eso lo hace suavecito, concéntrese en el área que se está trabajando. Vamos para el otro. Y si usted tiene la sillita, que es fantástico, usted va a dar un toquecito leve a la silla. Comenzamos un minutito, ¿vale? Oye, abra la base de apoyo, comenzamos ahora. Y uno, brazos arriba. Dos, tres, cuatro, toquecito nada más. Cinco, seis, siete. ¡Bum! Apriétalo cuando sube. Apriétalo, hace. ¡Bum! Vamos. Bien, bien, facilito. Como siempre digo, parece que no moja, pero empapa. ¡Bum! Vamos. Solamente un solo minutito, sesenta secundillos. ¿Lo vio? Un solo minuto podría salvarle la vida. Vamos para el otro. Y este es medio pocillito. El minutito, casi lo mismo que el de la silla, pero medio pocillito. Y la base de apoyo va pegadita. ¿Ok? Lo voy a hacer también de lado para que usted vea el movimiento. ¡Comenzamos con el minutito! Es más, voy a poner los brazos. Déjame ver. Aquí. Y comenzamos. Es. ¡Bum! 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 No solamente un minutito. Dame ese minutito de tu vida. Lo voy a hacer de frente. La pelvis la lleva al frente completita. ¿Ok? Medio pocillo. Aprieta el glúteo duro. Cuando lo lleves. Y mantén esas rodillas pegaditas. Para que trabaje también el adductor. ¡Pak! ¡Pak! Este es. ¡Pak! ¡Pak! Eso es. ¡Pak! 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 Dale a tu cuerpo lo que tu cuerpo te pide. ¡Pak! 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 Terminamos. Tres minutitos de tres ejercicios para trabajar tus glúteos que tú puedes hacerlo en tu casa. Usted hace un minuto de uno, un minuto de otro, otro minutito del otro. Lo vuelve y lo repite. Lo vuelve y lo repite. Hasta donde su cuerpo le diga. Porque usted sabe que el cuerpo siempre, siempre, siempre nos dice hasta donde nosotros podemos llegar. Papapipapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap